¡Excel! ¡Eventos! En Viajeros, ¡nos fuimos pa' Pamplonita! El equipo de viajeros visitó este hermoso municipio de Norte de Santander, ubicado a unos 65 kilómetros de distancia desde la ciudad de Cúcuta y a unos 11 kilómetros de Pamplona. Pamplonita, tierra de historia y casa del cacique Chepo, célebres músicos como el maestro Oriol Rangel y paso obligado del Libertador en alguna de sus travesías. Llegando al Parque Principal de Pamplonita, podemos apreciar el Templo Parroquial Nuestra Señora del Rosario, además, declarado Monumento Nacional, sus calles tradicionales, el letrero Yo Amo a Pamplonita, la Alcaldía Municipal, el Kiosco del Parque y los comercios aledaños. ¿Y qué hay pa' hacer en Pamplonita? En Pamplonita podemos disfrutar del Parque Principal, visitar el Templo de Nuestra Señora del Rosario, las Cuevas de Borrero, caminata ecológica en la antigua Vía Pamplona, conocer el Pozo del Pato, apreciar sus verdes montañas, la Quebrada Batacá y también el Santuario del Señor Caído de Pamplonita. Desde el municipio de Pamplonita llegamos a conocer el Señor Caído de Pamplonita. Estamos acá en este santuario, en la Quebrada Batacá del municipio de Pamplonita, con don Cristian Martín, que nos ha acompañado, la señorita Karen Rodríguez y todo el equipo que viene a visitar y a conocer este hermoso lugar aquí en el norte de Santander. Estamos ubicados en el municipio de Pamplonita. Ustedes pueden ver aquí un hermoso panorama. Tenemos acá fuentes de agua y por supuesto el Señor Caído de el municipio de Pamplonita. Aquí lo podemos ver, apreciar. Es un sitio de romería para la gente que viene de turismo aquí a norte de Santander. Hoy estamos acá con todos los invitados especiales y ahí pueden ver al fondo don Humberto Gómez, el gestor de este maravilloso sitio, de este santuario. Nos ha venido a mostrar para que conozcamos de cerca esta hermosa quebrada con unos pozos increíbles y por supuesto la devoción al Señor Caído de Pamplonita. Trivia El gentilicio de los nacidos en Pamplonita es B. Pamplonitense Luego de la visita religiosa, ahora sí, patos al agua. No son patos, son gansos. Después de un delicioso baño en sus frías aguas, ahora sí, un pequeño piquete en Cerro Verde para continuar la travesía. Barriga llena, corazón contento. Llegó el momento de partir hacia Cúcuta y tomarnos la respectiva foto en el parque principal para decirle adiós a esta maravillosa tierra privilegiada por su altura, su agradable clima, sus fuentes de agua y el cariño de su gente. Nos vemos en una próxima oportunidad. Esto es Viajeros Recorriendo el Mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!